¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 9 de Erkai. ¡Comencemos! Recordemos que el capítulo anterior acaba con Nasu. Él está con Sihan y algunos de sus hombres en una de sus tierras. En ese momento llega Azize en su auto con su escolta de confianza, Mahmoud. Así se grita muy fuerte, Nasu. Nasu voltea, Sihan mira a Azize y le dice, ¡Lárguense de aquí! Esta es tierra de los Sadoglu. Sihan saca su arma, pero Nasu le dice que se calme. Azize se acerca y le dice a Nasu, ¡Deberías hacer tus cosas solo! Enviaste a tu nuera a mi mansión. Ya no eres capaz de enfrentar tus propios problemas. Deja de enviar a tu familia. Tu nieta no saldrá de mi mansión hasta que yo lo decida. Hasta que quede totalmente desprestigiada ante toda Midyat. Nasu le dice, ¡Tú no viniste solo a decirme esto! Azize le pregunta a qué se refiere. Nasu le dice, ¡Tú viniste porque tienes miedo! Estás viendo que estoy sin hacer nada y quieres averiguar cuál será mi siguiente paso. Pero te diré algo. Yo no esperaré 27 años para vengarme. ¿Mi venganza será tan drástica? Que no solo Midyat lo comentará, sino todo el país. Ahora vete. Regresa a tu cueva y dile a toda tu familia que no deberían salir por ahí solos. Que salgan armados. Así se la mira muy furiosa y se va de regreso a su mansión. El capítulo de hoy comienza con Reyyan. Ella decide salir de su habitación y lleva la bandeja con desayuno que le habían llevado. Ella ve toda la mansión Aslanbey y va directamente a la cocina. En la cocina estaban las empleadas. Esma y Keriman. Keriman le ofrece unas tortillas muy ricas que acaba de hacer. La invita a tomar asiento. Reyyan se sienta y dice que no quiere causar molestias. En ese momento entra Gonul a la cocina. Mira muy enojada a Reyyan y les dice a las empleadas que no se demoren. La invitada no puede pasar hambre. Esma le pregunta a Gonul si desea comer algo. Gonul le dice que hay mucha gente en esta mesa y se le fue el apetito. Ella se va y Reyyan solo la mira algo pensativa. Recordemos que Reyyan aún no sabe que Gonul es la esposa de Miran. Reyyan empieza a comer y luego de un momento llega Azize. Ella la ve y le dice ¿Saliste de tu cuarto? No te acostumbres a nosotros. Reyyan se pone de pie e intenta irse a su habitación. Pero Azize la detiene y le dice Tu situación es bastante mala. Tu madre no pudo llevarte. Tu abuelo vino aquí a amenazarme y ni siquiera preguntó por ti. Date cuenta. Nadie te quiere. A tu familia no le importas. Ahora entiendo por qué mi nieto te tiene aquí. Siente lástima por ti. Reyyan llora y Azize le dice a Esma que alimente a esta pobre infeliz. Reyyan se va corriendo a su habitación. La escena cambia. Miran. Él está en su oficina con Firat. Firat le dice que tienen que contactar a los Sadoglu. Hay muchos contratos de por medio. Miran dice que no hay de qué preocuparse. Ellos nos contactarán a nosotros y pedirán una reunión. Firat le dice Tú quieres acabar con ellos, pero tienes a Reyyan en tu casa. ¿Cómo planeas acabar con ellos? Miran dice El que tenga a Reyyan en mi casa no significa que esté en paz con ellos. Los arruinaré uno a uno. En ese momento, la secretaria de Miran entra y dice Su invitada ya llegó. Yaren entra a la oficina y le dice a Miran que Gul ya fue dada de alta. Ella llora por su hermana. No quiere comer ni probar sus medicamentos. Miran le pregunta qué puede hacer él. Yaren le dice que tiene que llevar a Reyyan a la mansión Sadoglu. Miran le dice que no puede hacer eso. Yaren le dice que no pueden cobrar venganza sobre una niña de cinco años. Miran le dice que él no hizo nada contra de Gul. La bala que está en su cabeza salió de tu hermano. Además, si llevo a Reyyan a esa mansión, estará muerta al cruzar la puerta. Tu abuelo la matará. Yaren llora y le dice Por favor, no te pido que la lleves de día. Llévala de noche. Yo te ayudaré. Solo diez minutos para que vea a Gul. Miran se queda pensando. Yaren le repite que piensa en la niña. Ella se va y Miran se queda pensando. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Reyyan en su habitación. En ese momento llega Miran. La ve y le dice que se cambió de ropa. Reyyan solo lo mira y Miran le pregunta si puede pasar. Miran le dice que esta es su casa. Puede pasar si quiere. Miran se acerca a Reyyan y ella le dice Estoy cansada de toda esta humillación. Me tienes aquí prisionera. Tu abuela me tira a una plaza y me humilla. ¿Qué más tengo que soportar? Miran le pregunta qué le pasa. Miran se pone de pie y le dice Tu abuela tiene razón. Sientes lástima por mí. No quiero tu caridad. Dime, ¿por qué me tienes encerrada aquí? Miran le dice No siento lástima ni caridad por ti. ¿Realmente quieres saber lo que siento por ti? Reyyan solo se queda viéndolo fijamente. Miran le dice Solo quiero que sigas con vida. Miran sale de la habitación, va al comedor y les dice a todos que desde ahora nadie hablará con Reyyan ni una sola palabra. Si ella se entera que estoy casado con Gonul, culparé automáticamente a Gonul de esto y me divorciaré inmediatamente. Miran se va a su habitación muy enojado. Gonul sale del comedor y atrás de ella sale Elif. Elif le dice Por tu culpa, toda la mansión está hecho un manicomio. Gonul le dice A mí no me levantes la voz. Ve y levántasela a la abuela. Elif le dice Esto es tu culpa. Tú fuiste a esa casa y pediste a esa mujer como la esposa de Miran. Pudiste haberte negado. Gonul le dice Sí pude, pero eran los planes de la abuela. Ahora veremos si tú puedes acabar con los planes de la abuela. Ella planea presentarte ante toda Midyat como la hija de su empleada Esma. Elif se sorprende y va corriendo a la habitación de Azize. Azize la ve y le pregunta qué le pasa. Elif le dice ¿Vas a despojarme de mi apellido? Azize le dice Si los Adoglu descubren que eres Aslanbey. Elif la interrumpe y le dice Sí, ellos cobrarán su venganza conmigo. Así se le dice que solo quiere protegerla. Elif le dice que no. No voy a ser parte de tus planes. Así se le grita muy enojada. No le dirás a nadie que eres un Aslanbey. Elif la mira llorando y se va corriendo. La escena cambia a Hazar y Sera. Ellos están en la terraza y Hazar le dice Yo soy el culpable de esta venganza. Los Aslanbey piensan que yo maté al padre de Miran. Sera dice Entonces es por eso que Miran insistió en casarse con Reyyan para lastimarte. Pero ¿por qué me lo dices ahora? Sera le pide que le cuente toda la historia. Hazar le dice Cuando era joven amé a alguien. Dilsha, íbamos a casarnos, pero no se dio. Luego yo fui al ejército y cuando regresé, los Aslanbey habían obligado a Dilsha a casarse con su hijo. Ellos la maltrataban. No podía soportarlo. Entonces me reuní con ella y escapamos juntos. Así se envió a sus hombres a buscarnos, pero mi padre nos encontró primero. Los hombres de Asise se llevaron a Dilsha y no sé qué pasó luego. Hazar llora y le dice Todo esto es mi culpa. Sera enojada le dice Me hubieras contado esto antes, entonces mi hija estaría aquí en casa, a salvo. Sera se va muy enojada a su habitación. Regresamos a la mansión Aslanbey. Miran entra a la habitación de Reyyan y le dice Te llevaré a ver a tu hermana. Solo 20 minutos y luego regresaremos de nuevo aquí. Reyyan lo abraza y le dice que sí. Regresarán. Así ella quiera quedarse allá, el abuelo no lo permitiría y podrían matarla. Miran le dice que está bien. Ambos salen de la mansión Aslanbey y llegan a la mansión Sadoglu. Miran ayuda a Reyyan a entrar a la mansión, trepando por unas paredes por la mansión de al lado. Miran le dice Solo te puedo acompañar hasta aquí. Tú vendrás aquí en 20 minutos y nos iremos. Si no vienes, haré un escándalo. Todos despertarán y habrán dos alternativas. O logramos escapar de ellos o nos matan juntos. Reyyan le dice que regresará en 20 minutos. Reyyan trepa el último muro y va hacia la habitación de su hermana. La pequeña Ghul estaba dormida. Reyyan la despierta y Ghul dice Hermana, ¿eres tú? Esto parece un sueño. Ghul pregunta dónde está Miran. Reyyan le dice que él quería venir, pero como era tarde se quedó afuera esperando. Ghul pregunta por qué no fueron al hospital. Ni siquiera enviaron flores. Reyyan solo la mira y ambas siguen conversando. Pasan los 20 minutos. Miran dice Ya pasó el tiempo y no viene. ¿Será que planea quedarse ahí? Miran decide trepar el muro y entrar a buscar a Reyyan. Miran llega a la habitación de Ghul y ve a Reyyan cargando a su hermana. Ghul le pregunta a Reyyan por qué está triste. ¿Acaso Miran ya no la quiere? Reyyan llora y dice Él me quiere mucho, me cuida y me trata bien. Ghul pregunta si le compra chocolates. Reyyan le dice que sí. Ghul le pregunta cuándo se volverán a ver. Reyyan solo llora. Ghul le dice que no llore. Reyyan le dice que no se preocupe por ella. Reyyan empieza a cantarle una canción a Ghul y ésta empieza a dormir. Reyyan deja Ghul dormida y cuando está saliendo de la habitación, Nasu aparece atrás de ella. La jala del cabello y se la lleva. Miran ve esto. Y justo cuando está por ir a rescatar a Reyyan, atrás de él aparece Azize con sus hombres y le dicen que no puede ir. Miran dice, Él se está llevando a Reyyan, la matará. Azize lo toma del brazo y le dice, Si te vas, no te daré mi bendición. Miran le dice que no la necesita, irá a rescatar a Reyyan. Azize lo toma del brazo y le dice que espere. Miran solo la mira y le dice que lo suelte. Azize le dice, Los guardias de esta mansión están armados, si te escuchan te matarán, ten cuidado. Miran le dice que está bien. Él se va a buscar a Reyyan. Mientras tanto, Nasu mete a Reyyan a una habitación, saca su arma y le apunta en la cabeza. Reyyan llora y le dice, Abuelo, siempre necesité tu amor. Desde que era bebé, te miré a los ojos y te supliqué. Pero tú nunca me quisiste. Cuando era una niña, quería ser doctora. Pero tú me golpeaste tan fuerte que olvidé todos mis sueños. No me permitiste estudiar. Nadie te enfrentó y te pidió que me dejes estudiar. Mira ahora, no hay nadie que te enfrente y te diga, Reyyan tiene que vivir. Nasu solo la mira y Reyyan toma el arma de su abuelo. La dirige a su cabeza y le dice, Dispárame, mátame de una vez. En ese momento, entra Miran a la habitación, le apunta con el arma a Nasu y le dice, Si la matas, yo te mataré a ti. Nasu le dice, Si estás dispuesto a morir por ella porque la deshonraste. Miran le dice, Reyyan me fue encomendada, No la dejaré. Nasu dice, Entonces tendrá que correr sangre aquí. Reyyan se para entre Miran y Nasu. Ella le dice a Miran, Deja que mi abuelo me mate. Nasu está a punto de disparar y en ese momento entra Gul. Ve a Miran, corre hacia él y lo abraza. Miran y Nasu guardan sus armas. Miran abraza a Gul y la saluda. Gul les pide que la lleven con ellos a su casa. Miran le dice que está bien, pero será otro día. Miran, Reyyan, Gul y Nasu van a la entrada de la mansión. Gul le dice a Miran, Recuerda que me invitaste a tu casa. Miran le dice que sí, así será. Miran toma de la mano a Reyyan y ambos salen de la mansión Sadoglu. Nasu los mira muy furioso. Gul corre hacia Nasu y le dice, Eres el mejor abuelo del mundo. Trajiste a Miran y Reyyan a visitarme. Nasu no dice nada. Él solo la lleva a su habitación. Miran y Reyyan llegan a la mansión Aslanbey. Ellos entran a la habitación de Reyyan y ella le dice, Ya me dirás la verdad. ¿Por qué me hiciste tanto daño? Porque tu familia se está vengando de la mía. Miran la mira fijamente y le dice, Porque tu padre, Hazar Sadoglu, mató a mi padre y deshonró a mi madre. Él arruinó mi infancia y desde hace 30 años, desde que era un niño, esperé el día para vengarme de él. Reyyan le dice que eso es mentira. Hazar no es capaz de hacer eso. Miran empieza a llorar. Se siente y dice, Lo recuerdo todo. Ese día estaba en mi habitación y escuché mucho ruido. Escuché una voz que decía, Mi hijo, mi hijo. Entonces salí al patio con mucho miedo. Me escondí en un rincón. Vi a mi padre y madre muertos, ensangrentados en el jardín. Tu padre había deshonrado a mi madre y cuando mi padre llegó a defenderla, él los mató a los dos en el jardín. Reyyan grita que su padre no haría nada como eso. Miran le dice que sí. Él lo hizo. Desde ese día tenía miedo de dormir. Pensaba que si dormía, olvidaría el rostro y voz de mi madre. Y así pasó. Tu padre me robó la voz de mi madre, sus ojos, su aroma. Reyyan solo mira muy triste a Miran y Miran le dice, Por eso juré vengarme de él y lo hice. El capítulo acaba con Miran. Él le dice, Nos tuvimos que ir de nuestro hogar por culpa de tu padre. No pude visitar la tumba de mis padres por su culpa. Reyyan le pregunta cómo pudo vivir con todo esto. Miran le dice que el odio lo mantuvo con vida. No conozco el amor, ni el perdón, ni la felicidad. Nunca conocí ninguna otra emoción que no sea el odio. Y me aferré a esto. Miran se acerca a Reyyan. Ambos están llorando y se miran fijamente a los ojos. Miran sale de la habitación y se para en la terraza. Él voltea y ve a Reyyan. Ella lo estaba viendo por la ventana. Miran se va a su habitación y Reyyan sale a la terraza, llora, mira al cielo y piensa en todo lo que Miran le dijo. Ella aún no cree del todo que su padre sea capaz de haber hecho eso. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.